Ha puesto a París a sus pies con su llegada al estreno de su nueva película, I, Tonya. Margot Robbie se ha metido en el bolsillo a todos con su simpatía y su saber estar. La actriz australiana ha elegido para la ocasión un vestido rosa maquillaje, retoques antes de posar, saludos al elenco y por fin la actriz ha conquistado a todos con sus buenas tardes en perfecto francés. Primero ha posado con su director y después ella sola con su impecable sonrisa, su melena perfecta y sus labios rojo pasión. El vestido con falda de tulip muselina recupera el estilo romántico de la actriz. Ha escogido un bustier de encaje y con detalles en pedrería que le daban un toque sobrio y elegante. La actriz de 26 años no para de recoger premios por su excelente interpretación, pero hoy se ha ganado el de más elegante en el estreno de su película.